¡Brutal! Pelea de Carmen Borrego contra Carmen Alcaide incendia Sálvame por Terelu Campos. Atentos a la última hora porque lo que ha sucedido deja entrever no solamente que el programa está bajo de audiencia, sino que entre los colaboradores no se tragan. Es lo sucedido cuando a Carmen Borrego la pillan en multitud de mentiras. La clínica Diego de León ya sabéis que colabora asiduamente con Terelu Campos, con Carmen Borrego y por ende con la familia de ambas. De hecho, con Carmen Borrego subieron algunos vídeos donde aparecía la nuera, esta chica que se ha dado a conocer ahora mismo, Paola, con su suegro, bueno, su suegro, el marido de Carmen Borrego, que no es su suegro, y bueno, aparecen pinchándose ácido y alurónico y tal. Y en Sálvame se ha discutido esto muchísimo porque decía Carmen Borrego que la clínica había subido estas imágenes sin el consentimiento de ellos, que no sabía que lo estaban grabando, cuando es totalmente falso una clínica de este tipo de hermoestética. Lo primero que hace es pedir el consentimiento a los protagonistas para grabarlo en todo momento, y además, bueno, parece ser que sus propios compañeros no se han creído esta trola, entre ellos Carmen Alcaide, que se ha mofado de ella en toda su cara y diciéndole, pero es que realmente deja de mentir porque es que estás haciendo el ridículo, mintiendo constantemente, o sea, te han pillado, reconocelo por lo menos. Bueno, también ha mentido diciendo en todo momento que ella no se compró el bolso Dior del Top Manta que vio por la calle, y es completamente falso porque en las imágenes se ve como el vendedor ambulante saca un billete de la cartera y le devuelve el cambio y ella pues le paga 30 euros, o sea, que es que lo de Carmen Borrego es terrible. Pero atento a la actitud que ha tenido porque es de una soberbia extrema, que en lugar de pedir perdón cuando la han pillado y saben que realmente esta señora miente por activa y por pasiva, pues atento a lo que ha sucedido porque Carmen Borrego se ha, bueno, se ha enganchado en una pelea bastante gorda con Carmen Alcaide, aquí tenéis las imágenes, y la ha llegado a mandar a la mierda diciendo vete a la mierda, si eres cómica te vas al circo y bueno, parece ser que la consuegra de Carmen Borrego también ha cargado contra ella por la exclusiva de la boda y bueno, en general yo creo que esto tarde o temprano estaba claro que iba a explotar, que Carmen Borrego no hace amistades y ha hecho un comentario irónico Carmen Alcaide con la broma y al final parece ser que Carmen Borrego ha decidido declinar todo esto y mandarla a la mierda. Le dice vete a la mierda Carmen Alcaide y sin darle tiempo a réplica se ha levantado del sillón dispuesta a abandonar el plato. Bueno, tanto Adela González como Lidia Lozano han intentado calmar los ánimos pero nada ha podido ser y al final, bueno, entre ambas ha habido una gran discusión. Aquí tenéis el audio. Bueno, me parece tremendo que Terelu Campos apele a la educación cuando su hermana manda la mierda a cualquiera. O sea, esto es de verdad consejos vendo que para mí no tengo y el clan Campos yo creo que al final los han vuelto a enchufar en Sálvame pero lo único que hacen es chupar del bote y avergonzar al público. Abrimos debate en comentarios. Yo creo que Carmen Alcaide cada vez está teniendo un papel más relevante en Telecinco, sobre todo en Sálvame y en contra de este clan y veremos a ver qué sucede porque el tema se está poniendo calentito. Ya sabéis que en las Campos están que trinan contra Rocío Flores y se acaba de anunciar que se ha tramitado la demanda penal contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, concretamente en la fábrica de la tele, por publicar la sentencia de malos tratos de Rocío Flores. Así que bueno, no sé qué os parece pero suscribiros al canal, dar a like y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!